¡Roco Loco! Les vamos a presentar un sketch, esperemos que les guste y que se diviertan como nosotros al hacerlo Bueno, unos saluditos a Leo que está en cabina, ¿qué onda Leo? ¿cómo estás hoy? Pues Leo de seguro muy ocupada en los controles, mientras nosotros les ponemos muy buena música aquí en Roco Loco El número en cabina para que ustedes puedan mandarnos los mensajitos que nos quieran mandar es 2291-45-1048 Así es señoras y señores, 2291-45-1048, antes de poner su mensaje, ponen la palabra Roco por favor Pero antes de la música, vamos al sketch Que te digan que no eres el único, al parecer es una expresión de lo más común en las conversaciones Ya sea entre amigos, novios o tu familia ¿Pero qué hay detrás de esas cuatro palabras? Voy a empezar sencillamente A nadie le gusta A nadie le gusta que le digan que es segundo en todo, o que alguien o algo esté delante de ti Por ejemplo, que tu novia te diga que no eres el primer en su vida Adonai, tengo que decirte algo, es que no eres el primer hombre en mi vida ¿Qué? Cuando vas a la disco, al antro, bar o una simple reunión y te mueve una chava Cuando por fin le quieres hablar, otro llega y se va con él Cuando haces algo que para variar sirve y te sientes único, realizado, importante Y que alguien te diga Lela, es que soy yo ya lo hice Chale maestro, ¿por qué no eres original? Llegas con una frase totalmente original que llega en tus cinco minutos de ocurrencia Y llega la apática Ay, qué teto, eso ya lo había escuchado O sea O cuando vas por fin al nuevo antro o bar que tanto anhelabas y perjurabas Que nadie de tus ñeros amigotes conocían Llega el típico insoportable Yo ya fui O sea, súper viejísimo, güey, ¿por qué no te modernizas? Yo ya fui Pero bueno, esas son cosas que importan para nosotros Jóvenes, inexpertos, inconscientes Banales, pubertos, etcétera, etcétera, etcétera Llámenos como quieran Pero son cosas que nos importan a nosotros, ¿no? ¿Y tú qué opinas, Pia? No, bueno Ustedes, jóvenes pubertos A veces les importa mucho ser los primeros en una relación Eso, de ser el primer hombre en la vida de su chava les puede mucho A nosotras, como que lo que nos importa más bien es ser las únicas ¿Qué importa si no somos las primeras? En ese momento eres la única en su vida O, eso dicen Bueno, exactamente, eso dicen Porque según estadísticas científicamente comprobadas Dicen que por cada hombre hay siete mujeres Entonces no hay que desperdiciar Tenemos que aprovechar lo que nos da la naturaleza Ah, no, bueno Entonces, ¿tú eres de esos cuya filosofía de vida es siete mujeres en cada puerto? No, no por cada puerto Por cada estado Ah, mejor, ¿cómo no? Así que treinta y un estados y un distrito federal Multiplíquenlo por siete, chicas, sí Bueno, bueno Mejor vamos a una canción Esto es Modern Day de Lila, The Kiss Bueno, esta fue la canción Modern Day de Lila, The Kiss Este de su nuevo disco Sonic Boom Que salió hace solo tres meses Bueno, esperemos escuchar un poco más de Kiss en esta emisión Chicos, no hemos hablado del concierto chico y... ¿El concierto? Sí ¿Pensate? Chicos No, ya lo grabé Solo bye Chicos, no hemos hablado del concurso chico chica Ustedes de nuevo ingreso Bueno, como todos sabemos Y el que no Que se entere Que se entere Fue este viernes 3 de septiembre En un antro que casi nadie conoce de Boca Sí, sí, ese donde van los Davids Bueno, los Davids Pues el lugar ya lo saben y los resultados se los damos Hombre, no ganamos Ni Torrentes ni los de Comunicación No, no, no ¿Qué es eso? ¡Porque siga! ¡Porque siga! No nos hemos llevado nada Y nosotros que le echamos todas las pilas siempre Sí, de verdad nos merecemos el premio del esfuerzo y al grupo simpatía Un saludo a Ricky Luna Que se llevó el segundo lugar Nosotros que creíamos que el primero Y un saludo a Pola Que aunque no sacó uno de los cinco lugares Pues se le quiere, se le quiere Ay, sí, sí, la Polita se le quiere Sí, sí Fue nominado mínimo Y bueno que la están arrasando con todo Así es Se llevó el rally Queríamos trompo Se llevaron el pomo ¡Queríamos pomo! Estábamos tan enojados Que casi se nos quedaron las ganas de chuvebero Por lo que saliendo del antro Venimos a grabar para ustedes Pero bueno Entonces, ¿cuáles son los resultados? Sí, sí Pues el chico usa este nuevo ingreso de este año Se lo llevó Armando Herrera del Campus Calazán Y de la chica no me pregunten Yo le puse atención a los chicos Pero la chica también estaba muy guapa Pues también era de Calazán Fíjense que creíamos que Torrentes iba a ganar con Casanova Con Claudia Casanova Pero se lo llevó la tal Carla Yo lo único que sé es que Pola no ganó Y nos quedamos con las ganas de pomo De pomo De pomo De pomo De pomo De pomo Chicos, ¿y el ambiente qué les pareció? Pues caluroso, apretado, pero nos divertimos A mí me pareció padre Pero yo quería pomo Sí, sí, tú y tu pomo Bueno, música electrónica y ya como las dos nos pusieron reguito Sí, perreo intenso Sí, yo bailé con Roco a la noche Oh, sí Yo fui por el pomo Ahora fue de la pinta y como se pone un concierto de Rocco Y la risa Bueno, bueno, mucha risa Vamos ahora a mandar la canción LimeBly de Rush Chicos, mi mail se regresa a Rocco Loco Me cortaron porque me dio un ataque de risa Pero bueno, aprovecho para recordarles el número en cabina Ponen la palabra Rocco Y enviar su mensaje A 2291-45-1048 Lo que acabamos de escuchar fue One Likes de Rush Pero bueno Preguntaba qué onda con el ambiente en el concierto de rock El ambiente es intenso, eufórico, aplastante El hecho de ver en persona En medio de tanta gente a tu grupo favorito de rock Romper una guitarra y tocando las canciones que más amas en la vida En vivo y en directo, a todo color, se siente una gran adrenalina Mejor que aventarse del bungee Pero eso de la guitarra me duele Como a mí me la regalan A ellos como no les cuesta Sí les cuesta Bueno, pero no se intentan el desprendimiento del dinero Bueno, eso sí Bueno, pero parece un sueño por cómo platican Pero yo no veo... Es verdad Sí, bueno, parece un sueño por cómo lo platican Pero yo no me veo ahí sudando la gota gorda del de al lado de ellos ¿Y a qué grupo sería al que matarían por verlo? ¡Kiss! Sí, pues bueno Yo déjenme les platico que voy a ir al concierto de Kiss Sí, voy a ir al concierto de Kiss Voy a viajar desde el puerto a la Ciudad de México A ver esta legendaria banda Pues me costó mucho trabajo encontrar los boletos Don Ayr, ¿cómo ves? ¿No me vas a llevar? No Me costó a mí mucho trabajo encontrar mis boletos Una vez que ya estando aquí en el puerto Salí de la escuela Y le hablé a mi hermano Que consiguiera los boletos Porque se iban a acabar Le hablé y me dijo Adivina qué Raúl Se compran los boletos Entonces hice mi berrinche de siempre Y ya le dije a mi mamá Mamá, por favor, cómprame esos boletos Cómprame, yo los quiero ir a ver Entonces compré los boletos en reventa Y al doble Eso no se vale Y luego abrieron otra fecha ¿Pero qué? Bueno, ahora vamos a escuchar Come Together de Aerosmith ¿Qué les guste? Regresamos Esto fue Come Together de Aerosmith Pues bueno, se nos está acabando el tiempo En este programa de Rocco Loco No lloren, por favor Porque yo también aquí voy a derramar Lágrimas al mil con Pía y a Donahí Los extrañaremos, chicos Pero bueno, para despedirnos Vamos a dar adelante Lo que va a pasar La próxima semana Sí, en este programa Esto es Rocco Loco, no se les olvide Es un programa que bueno Ay, yo les tenía una buena nueva Se me olvidó hace un ratito Pero les voy a comentar rapidísimo He tenido una idea genial Y es poner un nuevo verbo En la Academia Real de Español O como se diga Este verbo es Rocco Locoquear Así que de ahora en adelante Todos vamos a Rocco Locoquear aquí Si quieren podemos usar las confusiones Y todo ese rollo Conjugaciones Conjugaciones Las conjugaciones Por eso yo decía que las conjugaciones A ver, ¿quién me escuchó decir otra cosa? No, yo no Conjugaciones Entonces, yo Rocco Locoqueo Tú Rocco Locoqueas ¿El Rocco Locoqueas? ¡Nosotros Rocco Locoqueamos! ¡Woo! Bueno, ¿y qué va a haber la próxima semana? Bueno, pues la próxima semana Vamos a hacer un reportaje Y quizá una entrevista Con Lupita La cual ha presentado su libro De las manchas de una vaca La vamos a entrevistar Esperemos tenerla en cabina Más adelante También vamos a hablar un poco Del rock de los ochentas Ustedes recordarán A Soda Stereo Gustavo Cerati Con esto de su situación Pues de salud Vamos a dedicarle un programa También a esta época Adorada del rock En español Bueno, esperamos Tenernos la próxima semana También vamos a hablar Un poco de los mitos Del rock and roll Por nuestra amiga Pia García Eso soy yo, chicos Y pues hablamos De Guadalupe Mirón Que es la autora Del libro Las manchas de una vaca Nos va a contar La historia un poco De lo que es Jessica La protagonista del libro Y pues bueno Espérenla Porque de verdad Es una gran chica Un gran talento Y pues bueno A nuestra escuela, chicos Hay que apoyar al talento Y bueno Su libro va a ser un hitazo Esperemos que les guste Y cómprenlo Porque pues vamos Ese dinero Se va a destinar A lo que es becas En esta escuela De nuestra querida escuela Cristóbal Colón Se va a destinar Todo este dinero A las becas Por favor apoyen A lo que es este proyecto Es un nuevo proyecto Y muy fresco Pues vamos Échenle las ganas Y compren el libro El libro Está en venta O va a estar en venta En la librería En la dirección O la dirección De comunicación También en la librería Y bueno Cuesta creo que De 50 pesos Para arriba Lo que quieran dar Porque es este Digamos Un programa De benefacción Y pues para que Conozcan a Guadalupe Amirón Que es una muy buena Chica De la comunicación Del grupo B Y bueno chicos El programa Se ha acabado Nos vemos la próxima semana Con más música Y más reportajes Esto fue Roco Loco Vamos a Rocoloquear Sí, sí, sí Bueno Pero nos vamos a decir Yo soy Pia García Ah, sí, sí Yo soy Raúl Nieto Nos vemos la próxima semana Los quiero Besos Yo soy Pia García Que les guste Y pues En cabina Leo Bardo Quédate rockeando Roco Loco